Se pueden predecir temblores, una interrogante primordial para países como el nuestro, donde sismos ocurren a cada minuto y lo vital de poder saber cuándo viene un terremoto, podría evitar desgracias como las ocurridas del 27F. Nosotros les mostraremos algunos productos que avisan con tiempo cuando viene un temblor fuerte. ¿Cómo es el sistema que manejan para predecir temblores? Donde sacamos de sitios estadounidenses, donde sacamos las informaciones. Basado en estas informaciones, podemos calcular, hacer un cálculo, que nos permite mirar aproximadamente dónde van a ser los próximos sismos. Ha sido tal la credibilidad de este personaje que muchos investigadores internacionales ya están realizando reportajes y programas de televisión de cadenas mundiales para conocer su método predictivo, el que ha acertado en varias oportunidades. Utilicé los sismos como una especie de sonar, donde podemos ver que tenemos una profundidad en un lugar y más allá otra, en Alaska, en California, en Puerto Rico. Entonces, vemos que todos esos lugares están finalmente conectados. ¿Le gustaría saber con tiempo cuándo vendrá un fuerte sismo o un terremoto? Vea estos dispositivos, que al momento de un sismo comienzan a sonar. Así le avisa cuando viene un terremoto. Tiene la capacidad de poder detectar la onda primaria que produce un sismo de baja, media o alta intensidad. ¿Cuál es la ventaja? Que, dependiendo de donde se presente el epicentro, puede avisar con 10 segundos de anticipación, más o menos por cada 100 kilómetros de donde sea el epicentro, al lugar donde está instalado este aparato. Luis Díaz de Supervivencia 2012 nos cuenta que estos dispositivos son de vital ayuda, ya que tienen un rango de tiempo para alcanzar a salir de la casa o lugares peligrosos. Importante, no se activan con cualquier movimiento. Cualquier movimiento que no genere una onda primaria no va a activar el detector sísmico. O sea, si nosotros le pegamos a la muralla, por ejemplo, o pasa un camión, o hay un locomotor, o afuera de mi casa una línea férrea o algo, no lo va a activar. Lo único que lo activa son los movimientos telúrbicos. Método que este niño de 14 años, llamado Sebastián Alegría, imitó y lo instaló en su computador, el que permite alertar a través de Twitter cuando viene un sismo. Esa máquina originalmente da una alerta sonora. Lo que yo hice fue cambiar el circuito para que en vez de que suene, lo mande a internet a través de unas tarjetas que programé. Esas tarjetas se conectan a mi servidor y mi servidor se encarga de mandarlo a Twitter. Hoy quien ha demostrado con cifras sus predicciones es Haroldo Maciel, el brazuca que con su sistema matemático sabe la intensidad del lugar donde ocurriría un movimiento telúrico. Una ayuda que la gente sin duda necesita. No sé cuántos recursos se destinará a eso, pero deberían existir. País sísmico, debemos tener la tecnología punta, deberíamos tener. Fundamental porque vivimos en un país sísmico. Porque la última vez todo fue tan rápido que hubieron muchísimos muertos. Sería bueno que avisen unos minutos antes, así como el de Estados Unidos. La verdad me gustaría que existiera más mecanismos a nivel mundial, cosa que pudieran trasladar a Chile para que vean más formas de saber si van a haber temblores o no. Así no va a alertar la gente con anticipación. Y así prevenir el caso de 27F. En tanto, para la comunidad científica no comparten al 100% los modelos predictivos, ya que según estudios no se podrían predecir sismos. Yo pienso que ellos no tienen las herramientas. O sea, o por lo menos no nos han dicho cuáles son sus metodologías. Porque si son metodologías que no estén comprobadas científicamente o empíricamente, o sea, si han logrado modelar los fenómenos naturales, yo los felicitaría y merecería el premio Nobel. Se puede predecir temblores. Hoy quien está cumpliendo esta misión es Haroldo Maciel, que nos ha alertado de varios sismos y es de esperar que métodos como el de Exquake Red Alert sigan ayudando a través de Mañaneros.